Muy buenas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con un par de dados. Ya sé que ahora hacía bastante tiempo que no subía ningún vídeo, pero bueno, quería empezar este año 2022 con nuevo contenido. Y ya sé que este vídeo no se parece mucho a los que ya tengo subidos, pero es que me parecía que con lo que ha pasado estos últimos dos años y con el auge del stream, era bastante interesante conocer la historia de este nuevo medio. Espero que os guste el vídeo. Si es así, ya sabéis dónde está el botón de like, el botón de suscribirse, la campanita y todo lo demás. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. ¡Empezamos! Para encontrar los primeros streams tenemos que remontarnos a los 90, década donde la Macarena se bailaba en estadios de béisbol, Will Smith se sacaba de noche el graduado y donde teníamos cajitas con más de metro y medio de chicle que venía enrollado cual papel de váter. Pero la primera transmisión en vivo no aparecería hasta mediados del año 1993, cuando algunos ingenieros y técnicos informáticos, de las que después serían varias de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, se reunían en garajes para crear, por un lado, música y por otro, innovación. Algunos de ellos formaban parte del grupo de música Sever Tire Damage y el 24 de junio de 1993, con el objetivo de probar los límites de Internet y su nueva tecnología, lograron llevar a cabo la primera retransmisión en directo. Ahora os parecerá una tontería, pero en esa época Internet solo se utilizaba para enviar mails, solo había texto, ni audio, ni vídeo. Imaginaos el poco interés que suscitaba Internet, que cuando el grupo que hizo el streaming le preguntó a la discográfica Sony si podía cantar sus canciones en el stream, la misma discográfica le dijo que no pasaba nada, con todo el problema que existe ahora con el copyright. Para que os hagáis una idea de lo insignificante que era para algunos en ese momento Internet. Después de esos primeros directos, seguidos solo por familiares y personal tecnológico, otros grupos quisieron seguir la estela. Al año siguiente serían los famosos Rolling Stones, quienes darían el primer concierto a lo grande que se retransmitiría por Internet en directo. Y a que no adivináis quiénes fueron sus teloneros. ¡Exacto! Los de Sever Tire Damage. Cantaron 20 minutos antes de los Rolling, y encima con un stream mejor optimizado que el de la banda británica. Vaya cracks, pues a partir de ahí parece que las empresas tecnológicas empiezan a darse cuenta del potencial que tiene este nuevo medio, y aceleran el desarrollo de nuevas plataformas. Gracias a esto, en 1995 se crea la primera herramienta pública que permite retransmitir en directo, el Real Player. Y después de un evento cultural, ¿qué sería lo siguiente que se le ocurriría a alguien para retransmitir en directo? ¡Exacto! ¡El deporte! El 5 de septiembre de 1995 se lleva a cabo por Real Player el stream del partido de béisbol entre los Seattle Mariners y los New York Yankees, el primer evento deportivo en directo por Internet. A partir de ahí, ya no habría nadie que pudiera parar el auge del streaming. Y en 1999 se usa por primera vez con fines políticos. ¿Cómo no? El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se sentó delante de dos pantallas de ordenador e hizo un Just Chatting con toda la gente que entraba en una página determinada para interactuar con él desde diferentes lugares del país. Finalmente, en 2007, aparecen las dos primeras grandes plataformas de stream, Ustream y JustinTV. La primera fue creada en principio para que los marines en el frente de batalla pudieran comunicarse con sus seres queridos en casa. Pero con el directo con el que se hicieron más famosos fue con el de una familia que dejó una cámara vigilando a su camada de perro Shiba Inu, el típico perrito japonés, mientras ellos estaban trabajando. Con el tiempo, ese directo llegó a 60 millones de views. Parece que no solo a sus dueños les interesaba saber cómo estaban sus mascotas cuando se encontraban solas. Esta plataforma también la llegaron a utilizar políticos como Hillary Clinton, grupos de música como Plain White TS, los de Hey Dare Delilah, o actores del mundo de Hollywood como Charlie Sheen. Aunque es verdad que quizás él no estaba en su mejor versión cuando retransmitía en directo. Ustream fue comprado por el gigante IBM en 2016. Como ya hemos comentado, aparte de Ustream, en 2007 nace Justin.tv, que acabaría siendo, redoble de tambores, Twitch. Y cómo no, como muchas otras genialidades, empezó con una locura. Uno de sus creadores, Justin Kan, empezó a retransmitir toda su vida gracias a una cámara que incorporó en su gorra. Sí, sí, grababa todo, 24-7. Y en la página donde se podía ver el vídeo, había un chat donde los espectadores interactuaban entre ellos y podían interactuar con él. Él, a la vez, dio su teléfono a los viewers para que le llamaran o le enviaran mensajes cuando quisieran. Uno de los vídeos más populares que se conocen de esa época es cuando uno de los viewers llamó a la policía haciéndose pasar por él y diciendo que en su apartamento habían apuñalado a una persona. La policía fue, y por suerte no pasó nada. Pero eso se retransmitió en directo y a la gente le encanta el drama, que pasen cosas aunque no sean buenas. Y empezó a ganar aún más popularidad, por lo que decidió que tenía que hacer algo para mantener la atención de los espectadores conectados a JustinTV. Iba a bares, fiestas, tenía citas y sin hacer clickbait. Sí, sé qué preguntas os estaréis haciendo. ¿Y cuándo iba al lavabo? ¿Qué pasaba cuando tenía una relación? ¿Y cuándo miraba a Coco por tercera vez en un día y no podía parar de llorar desconsoladamente por pensar en lo efímera que es la vida? Bueno, esa pregunta seguramente solo me la he hecho yo, pero es que... ¿Habéis visto Coco? Bueno, pues Justin en todas esas situaciones subía la cámara un poco para arriba o la dejaba a un lado apuntando hacia donde él deseara. Incluso si hacía falta en algún momento podía apagarla, pero eso pasaba muy pocas veces. Durante 2008, su plataforma se convierte en pública, por lo que cualquier persona puede hacer directos sin restricciones. Por entonces, retransmitían también famosos como los Jonas Brothers cuando aún trabajaban con Disney. Incluso en 2008, YouTube fue quien hosteó su primer evento en directo llamado YouTube Live. En este aparecieron grandes estrellas como Katy Perry y hubo conciertos, entrevistas, monólogos, bailes, un poco de todo. Pero, aunque fue bastante aclamado, YouTube no era una plataforma de stream porque solo alojaban los eventos dependiendo de la tecnología de terceros. Como cuando te pones en un grupo con los listos a hacer un trabajo porque sabes que ellos te van a hacer lucir un buen resultado sin tener tú que exprimir muchas neuronas. Pero la gente de YouTube no son tontos y si una cosa tienen es que saben aprovechar las oportunidades. Por eso, en 2011 introdujeron el live streaming y como solo saben hacer todo a lo grande, en 2012 retransmitieron el salto del paracaidista Felix Baumgartner desde la estratosfera a más de 38.000 metros de altura. Y este stream lo vieron más de 8 millones de personas convirtiéndolo en el stream más visto de la historia. Una locura, ¿eh? Pero bueno, todos sabemos lo bien que le ha ido a YouTube tanto en su formato de vídeo convencional como en su formato de streaming. Así que volvamos a lo interesante. Volvamos al tío con la cámara en la gorra. Justin había abierto al público su plataforma de live stream y cada vez más gente se lanzaba al mundo de las retransmisiones en vivo. Y da la casualidad que el ámbito que empieza a ganar más importancia y popularidad es el gaming. Era un concepto innovador y muy interesante. Poder ver gente jugar a tus juegos favoritos desde el sillón de tu casa. En 2011 esta parte de JustinTV que estaba solo dedicada al gaming se renombró como Twitch. Sí, el pasado de Twitch es un tío con una cámara en la gorra que grababa 24-7 subida mientras se hacía un sándwich, se ataba los zapatos o se subía al bus. Pensadlo. Pero en definitiva, todos les debemos muchísimo tanto a Justin Kan como a sus compañeros de JustinTV. En 2013 Twitch y sus partidas en directo ya reunían a más de 45 millones de viewers al mes. En 2014 la empresa se despidió de JustinTV para pasar a llamarse Twitch Interactive y a partir de ahí no ha dejado de ganar protagonismo como plataforma de live streaming. Por eso era de esperar que muchas otras plataformas se unieran a la fiesta. A partir de 2013 YouTube ya permite streamear a cualquier usuario que esté registrado. En 2015 aparece Periscope una aplicación adquirida por Twitter con la que solamente con el móvil ya podíamos hacer un directo interactuando con nuestra audiencia. En España una de las personas que más sonó por usar Periscope fue justamente Gerard Piqué el jugador del FC Barcelona que llegó a poner en apuros a algunos de sus compañeros durante los directos. En 2016 también Instagram y Facebook se suben al carro del stream con Instagram Live y Facebook Live. A partir de aquí los números no han hecho más que crecer. Para finales de 2019 para que os hagáis una idea entre todos los usuarios del mundo habían mirado más de mil millones de horas de contenido en directo. Y otro dato que os dejo para finales de 2021 se calcula que esta industria habrá facturado un total de 70.000 millones de dólares. Sin olvidarnos de que Twitch es la plataforma que más contenido en directo reproduce con una media de unos 30 millones de visitantes al día. Así que realmente no sabemos hasta dónde puede llegar todo este mundo del stream. Lo que sí podemos decir es que se ha convertido en una de las mejores herramientas de marketing comunicación y entretenimiento. Y por lo que parece no va a dejar de crecer en los próximos años. Así que ya sabes si te apetece compartir tus partidas compartir tus pasiones si sientes que tienes algo que ofrecer o si simplemente quieres experimentar y pasarlo bien no lo dudes y empieza a disfrutar del stream. Sobre todo porque es un mundo lleno de posibilidades. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya entretenido el vídeo y que hayáis aprendido algún que otro dato nuevo. Y si os ha gustado ya sabéis compartidlo con ese amigo que se pasa horas y horas viendo streams o incluso haciéndolos y quizás no tiene ni idea de cómo apareció Twitch. Y seguro que me he dejado mil cosas así que sentíos totalmente libres de escribirlo en los comentarios. Y suscribíos para no perderos ninguno de los siguientes vídeos. Ahora es vuestro turno nos vemos en la siguiente ronda. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!